Hola que tal amigos aventureros, el día de hoy estamos listos para este quinto día del 12º Festival Internacional La Nueva Acapulco y en esta ocasión nos encontramos en el anfiteatro del antiguo ayuntamiento donde se presentan los señores de las baladas y boleros románticos desde Chile señoras y señores, ellos son Los Ángeles Negros Amame en mí, amame, se va muriendo, mi bebé Amame, tanto locura y bésame, no me dejas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entrédame, déjame como el pocieta Que soy tu viejo, corazón No es como las fuerzas de mi alma Y ya no sé dónde voy a ganar Pero llevo, y luego vuelvo a ganar Mi niña creer en mí Y me siento tan libre antes de amor Y a la vez tan orgullosa de saber Y en el duro y luego del cariño Así soy yo Como mi niña venciente Amigos, el anfiteatro del antiguo ayuntamiento se llenó de muchas parejas románticas En esta gran noche Con los chilenos Los Ángeles Negros ¿Qué tal les pareció este quinto día del doceavo festival internacional La NAO Acapulco? Los invito para que vayan a los diferentes eventos Que están en los diferentes puntos de la ciudad Y recuerden que esto se termina hasta el día 17 El día de mañana nos vemos en el sexto día De este doceavo festival increíble aquí en Acapulco Que es la NAO Mi nombre es Merecial y nos vemos el día de mañana Bye Chau 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 Chau